Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más tierno de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reservas a ti. Permíteme ser dócil instrumento para ser tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a ganar en todo lo posible, todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús. Más bien hazte cargo del mío. Cámbialo, purifícalo. Hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh Corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo en vida y en muerte, en el tiempo y la eternidad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.